Les dicto la cabeza, la del Reforma, no fueron liberados, no fueron rescatados. Dejaron libres. Sí, fue una serie de factores. Primero esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas. Entonces, ayuda también el sensacionalismo, porque se sabe en todo el país, no es un asunto como lo que comentaba la compañera, que pueda ocultarse, si es que se da en Chiapas, de que hay violencia, pero no se denuncia, no se sabe. En este caso fue noticia, además 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña de un año. Ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños. Parece que no, que los soltaron a los mexicanos. Sí, extorsión a familiares en Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? Bueno, pues los tenían en un sitio y se dio un despliegue importante. Don Julio Scherrer le hizo una entrevista al Mayo Zambara y me platicó Don Julio, porque antes de ir, por la confianza y por la amistad, me dijo que me avisaba. No sabía de qué iba a ir, porque pues era su trabajo y le interesaba mucho la entrevista. Ya cuando regresó me contó de que lo tuvieron como dos días o tres ahí esperando. Y se reía Don Julio porque me decía que el enlace pasaba el tiempo y le decía, ¿qué pasó? ¿Y cuándo? Espérese, espérese. Es que hay mucho gobierno en la zona. Se reía Don Julio por la expresión, hay mucho gobierno. Bueno, entonces, pues había mucho gobierno ahora en la zona y decidieron dejarlos libres. Qué bueno. Sanos y salvos, porque cuando hablé con el gobernador ayer, a los cinco minutos de que supimos, me mencionó de que lo primero que hizo fue enviar a médicos en ambulancia para ver el estado en que estaban, que afortunadamente estaban bien todos. Entonces, los tenían en un lugar y los llevaron a otro sitio, a un estacionamiento de un centro comercial y ya se les rescató y están declarando, ya declararon. Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien, muy bien. En el operativo ya tenían ubicado en qué zona estaban, en qué zona podían estar, o sea, ya tenían el sitio. Entonces, con esa información, ¿no pudieron ubicar al grupo criminal que los tenía retenidos? O sea, como para dar con el sitio. Pues es una investigación que continúa. Por lo pronto, pues celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante. ¿Hasta el momento detenidos no? No tengo información. Sigue la investigación, la está haciendo el gobierno del estado. Con el apoyo de nosotros. Y sigue el operativo también. ¿Dónde? ¿Dónde? No. No se puede decir eso. Porque está en curso la investigación. Pues hay información. ¿Por qué? No se puede decir eso. No se puede decir eso. No.